LADRÓN DE CORAZONES Roicotas en baena, hermosa prenda serrana Mi bella rosa temprana, ese corazón llarará Ayuda a ser o topar en la senda de mi destino Como único testigo, se curaje y taje ya Mi esperanza flor divina Ay potante serendú, bajen paseando Al verte en mi nifapura Con tu bella sanatura, ese corazón llopú Y ante a potú, en la sombra de tu hermosura Ay potante algún día, la suerte se acompaña Ayúyelo mi agua, a tu lado mi amada Con tu perfume encantada, tu pelota se añúa Ayúyelo mi agua, se jaen de la yucar Ayúyelo mi agua, se jaen de la yucar Ayúyelo mi agua, se jaen de la yucar